VERSIÓN ESPAÑOLA Buenas noches, soy Cayetana Guillén Cuervo y esto es Versión Española. Lo que más me gusta del trabajo, del trabajo en general, es poder interrumpirlo. Luis García Berlanga, buenas noches. Hola, buenas noches. Es un honor. El pelo es así y aquí este punto es esencial. ¡Qué bueno! ¡Gracias!